Al igual que ocurrió en el municipio de Sonzón, el partido Centro Democrático se impuso en la elección de los alcaldes que hacen parte de la subregión Páramo. Para el caso del municipio de Argelia, fue elegido Edwin Quintero López, con 2.030 votos correspondientes al 50.43%. Quiero agradecerle de todo corazón a todos los paisanos y paisanas que participaron en esta batalla electoral, en la cual salimos nosotros vencedores, salió vencedor nuestro proyecto político, nuestro proyecto de gobierno de Argelia para todos, con más hechos menos palabras. Quiero decirles que les agradezco, que estoy muy contento de ser su alcalde y que tengo mi compromiso con todos los argelinos y argelinas para sacar nuestro municipio adelante y encauzarlo hacia un mejor desarrollo en los próximos cuatro años. En el municipio de Nariño, repite como alcalde John Freddy Sifuentes Marín, con 2.321 votos que equivalen al 45.87%. Un saludo muy especial de agradecimiento para toda la comunidad, agradecido con Dios por ese gran honor que nos da de ser hoy el primer alcalde que repite la alcaldía de nuestro municipio, con un gran compromiso por sacar adelante a Nariño, con unos retos importantes para que podamos tener un Nariño en unidad, un Nariño en progreso, un Nariño en bienestar para todos. Durante todo este recorrido de todos estos meses, acá en el municipio de Nariño, miramos todas las dificultades que tiene nuestra comunidad. Entonces ahora viene un trabajo grande porque nuestro programa de desarrollo sea una propuesta de mucho bienestar para todos los habitantes del pueblo. Y como nuevo alcalde de los Abejorraleños fue elegido Julián Andrés Muñoz López con una votación de 2.906 sufragios, equivalentes al 35.55%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.